Hola, yo soy Clau Melocotón, por si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas por aquí abajito, hay un botón rojo que dice suscribirse, es completamente gratis y al lado hay una campanita grisecita para que le pinches también y que es completamente suscrito o suscrita a lo que aquí se sube semanalmente Ok, creo que me tomé como semana y media de descanso, no fue nada, necesito como 6 meses de descanso Esto de grabar, editar, trabajar, casa, familia, empresa, canal, redes sociales, es como que te va a estallar la cabeza en algún momento Ok, bueno, vengo con un video de compras y regalos porque una de mis amigas de YouTube estuvo aquí en Colombia o está en Colombia todavía y me hizo el favor de traerme algunas cosas que yo compré en línea y también me trajo regalos Ella es Vivi Anaya, en uno de los videos anteriores, de las semanas anteriores, yo les mostré quién es Vivi porque con ella dictamos un taller de automaquillaje el sábado que acaba de pasar Entonces, pues nada, Vivi vino a Colombia para pasar vacaciones con su familia, para el taller, para pasar tiempo con gente que de verdad quiere mucho y entonces nos pudimos encontrar, nos pudimos ver y pues nada, entonces les voy a mostrar lo que ella me trajo, lo que yo compré, lo que ella me regaló y estoy tan feliz, tan feliz, que necesito empezar este video ya Ok, todo viene en esta bolsa, la bolsa no importa porque la bolsa al final no es de la tienda donde se compró, ni nada de eso Les voy a mostrar primero los regalos que Vivi me trajo, porque son espectaculares Son stickers y estos stickers son especialmente pensados en ponerlos en la Biblia Yo hago algo que se llama Bible Journal, entonces se decoran las Biblias de estudio y se decoran con letra, con colores, con dibujos, con stickers como estos y ella me los trajo, son súper lindos, ella sabe lo que a mí me gusta Entonces me trajo cosas muy lindas, miren esto Es precioso, cada uno es precioso Entonces no sé, no sé ni cuándo los voy a usar Mejor dicho, estoy así como, como no me los toques, no me los mires Déjame yo los proceso primero, por el otro lado hay otros Y después miro a ver qué hago, no mentiras, pero ya los voy a usar pronto Me encanta, me encanta esto, no sé si ustedes sepan lo que es Bible Journal Pero si algún día quieren que les muestre lo que yo hago con mi Biblia Déjenme en comentarios Porque pues, no sé, de pronto a ti también te gusta no solo leer la Biblia Sino también decorarla o algo así O te parece que sería una buena forma de De alabar a Dios o darle las gracias por los talentos que te ha dado Entonces déjame en comentarios si quieren un día les hago un video mostrándoles eso Biblia me trajo esta agendita Que está súper linda Súper linda Algo que yo nunca en la vida pensé que iba a tener realmente Es esta paleta o una paleta de la marca Lluvia's Place Y esta paleta me la regaló Bibi Así que, bueno Estoy que, mejor dicho, ni me la creo Tiene así, súper bien empacada Al abrirla, tiene estos tonos Díganme si no es hermosa Estas paletas son pensadas, diseñadas Realizadas Para pigmentación alta Pensando en mujeres africanas Entonces no me imagino Cuando me ponga esos tonos morados, azul Y todo eso en mi piel blanca Porque eso va a ser como ¡Wow! Sigamos con las compras Esto va a estar un poco, creo que por todo lo que estoy diciendo Va a estar un poco largo Les voy adelantando que compré productos de The Ordinary The Ordinary para quien no conozca es una marca Que venden tanto en Estados Unidos como en Europa Y es una marca de cuidado de piel Les voy a estar después haciendo reseña Pero después, después, después Esta muchacha habla muchísimo Me tocó cortarle el audio Pero en sí, esos fueron los productos Además de esto, de The Ordinary De esa marca Compré cosas en ELF Y obviamente yo ya estaba Antojada de comprarme un kit Grande para mí Porque lo que he comprado Con el paso del tiempo Es brocha aquí, brocha allá Brocha aquí, brocha allá Pero no tengo un kit enorme Bueno, una de mis tías me regaló un kit de ojos Que es hermoso Y lo cuido muchísimo Pero no tenía como que tu brocha grande Todas de la misma marca Entonces, bueno Lo que había visto en Colombia Siendo sincera Me parecía súper costoso Ya casi completo el kit Con todo lo que me ha regalado Dolce Vela Que también cuido esas brochas muchísimo Porque son muy buenas y muy lindas Sin embargo, yo tenía mi antojo De comprarme algo Un poco más completo Un poco como que yo diga Este es mi kit Este es el kit que compré Espérenme Obviamente ya lo usé Ya lo he usado tres veces Y viene así Entonces lo voy a hacer así como rápido Compré otras brochas más Aparte del kit Sí, se repiten con algunas brochas que vienen en el kit Pero realmente creo que las voy a vender O guardaré Las de difuminar No sé, no estoy segura No creo que las guarde Tengo muchas brochas de difuminar Ok, compré este primer de ojos Que para mi gusto Me va muy bien No me seca tanto el párpado Como los de Wet n Wild Que he usado Este es un primer para glitter Entonces tengo Entonces tengo que hacer algún maquillaje con glitter Para poder usarlo Y este es un polvo Para sellar esta parte de acá La verdad es que me dio curiosidad Quiero ver que onda con este polvo Trae hasta brocha Y no entiendo el cepillito de la brocha Porque es como plano Pero vamos a ver que onda Cuando lo use Les voy a mostrar Y este es una Esta es una sombra líquida En un color muy lindo Vamos a ver que onda Es como un rosa viejo Y por la compra de todo eso En las páginas de Estados Unidos Te dan regalos Así que me dieron esta paleta Y decía que también me iban a dar Unas muestras Pero creo que las muestras No llegaron nunca No importa Mandaron la paleta Entonces bueno La voy a destapar Para mostrarles No sé si me vaya a quedar Con esta paleta Pienso que no Pero Ok les muestro Es así Pues hasta aquí llegó este video Déjenme saber si les gustó Cuéntenme en comentarios Que piensan Si ya tienen esa paleta Tan divina De Juvia's Place Dios mío Tengo que hacer algún maquillaje Súper lindo con ella No solo uno Sino muchos Así que lo más seguro Es que los haga En Instagram Porque aquí me he dado cuenta Que no es que les guste mucho En cambio en Instagram Como que si es Boom Cuando uno sube maquillaje Entonces bueno Si quieres ver De estos tutoriales De maquillaje Te invito a que me sigas En Instagram Que Dios les bendiga Recuerden que la belleza No es solamente Este Combinado de maquillaje Sino que la belleza Va más allá Y sale de aquí Del corazón De la mente De tus valores Y sobre todo De tus creencias Así que yo te digo Hoy Cree en Dios Recuerda que no estamos solos Recuerda que Tu angustia O tu momento débil No debes pasarlo Sola o solo Siempre hay un creador Que está esperando Para que tú le hables Y le busques Y le permitas entrar allí Adentro Y manejar tu vida Eso no tiene nada Que ver con religión Se trata de relación Besos y abrazos Que Dios te bendiga Chao